Música 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 Yo estoy aturdido que está pasando algo y se van espalmando con otros y con música Que no me grabes one a peso ¿Lapatojo qué? ¿Qué? Música Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Enrique que no, pero que ya cumpleaños cumpleaños feliz hola el Naro, soy Pisky te deseo feliz cumpleaños tengo que pensar lo que pedir lo que decir ¿estás hablando ya? ah bueno, felicidades y que cumples muchos más el Naro, estamos trabajando duro el día de tu cumpleaños felicidades no te hagas un primer plano cita cojones felicidades el Naro paisano, disfruta tu día y guárdate un poquillo para la fiesta ¿qué tengo que hacer? ¿qué te voy a decir? déjame grabar felicidades Naro dame mi colgante pues bueno, felicidades felicidades Naro y que sepas que te no se la paga no, te he quitado la la plaza de garaje felicidades feliz cumpleaños feliz cumpleaños Enrique la pases muy bien la jugada no es que te graba él te graba hola Naro señor Arduino feliz cumple y espero que pases cualquier examen en este año ahora que seas más maduro chao bueno Naro muchas felicidades y que conserves esa alegría que nos mantiene a todos sin matarlos unos a otros deja de cumplir años acabarás muriéndote buena idea ¿sabes? déjate algo por ti felicidades Naro eh, mira antes felicito mejor algo yo más que él que él ha intentado antes intento abordérmelo ¿has visto? vale, que felicidades y que cumplas muchos más y te traeré unas bravas bravas para todos Naro muchas felicidades y que cumplas muchos más gracias gracias señor Indadaro y que Dios me bendiga horror no me mandó y tal estamos falsas maníaco la palabra empalmar jajaja ¡Hola! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Ey, lucecita! ¡Eso se no va a cambiar, tío! ¡Eso es que me va mal! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡No sé! ¡A verá! ¡Macho! ¡No sé! ¡No! 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 ¡Eh, ahí, ahí! ¡Vuelve a grabar! ¡Está grabando aún! ¡No, no grabes! ¡No! 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 Oh-oh-oh-ohah Yeah-ah-ahhh I only miss you when I'm breathing I only need you when my heart is beating You are the color that I'm bleeding Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh This ain't no ordinary feeling You are the only thing that I believe in I know you're coming back to me I will be waiting clear for you to the end I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing